Música Jesús, 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 Cristo Dios ya es tu libro, delante es de la creación Música Pon la puerta de mi corazón, para que te libre Jesús Abre los brazos al Señor, y dale un abrazo a tu voz Música Pon la puerta de mi corazón, y dale un abrazo a tu voz Música Pon la puerta de mi corazón, para que te libre Jesús Abre los brazos al Señor, y dale un abrazo a tu voz Música Ven a ver, que te da la alma, que te da Jesús Música 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 Música